Cámara escondida en el momento menos inoportuno ya están escaseando los boletos porque a ver qué a ver quién preséntese nada más hoy si yo sé que no le guste esta gorra es de los que les purga le purga que tenga esta gorra pero a ver preséntese señor Gustavo Santos Coy esto se está vendiendo como está el sábado vendido verdad afortunadamente si ya está viniendo gente de Monterrey gente de Monterrey ya están llegando los de Monterrey de Fuera de Aguascalientes de León de Irapuato de Vallarta ya están llegando gente de diferentes estados de la república a ver una pregunta sabes hablar ruso y cómo le vas a hacer para leer las notas en ruso que están saliendo en francés en chino en chino el secreto por el que están saliendo las notas es que el torneo tuvo más impacto de lo que se pensaba y bueno él hizo una profecía de que se iba a ver en el mundo ya se está viendo probado así es bueno con las cosas que tenemos de tantos países bueno la nota se transmite en muchos lugares muchos países y eso nos ayuda para enseñar lo que es una ciudad rica en todos los sentidos y un estado próspero y un municipio exitoso a ver te voy a hacer una pregunta el lunes estabas así el martes estabas así el miércoles estabas así no se me acerque y hoy que dices porque se te bajo la rubivulina a ver bueno porque la presión de un torneo tan grande tan exigente pero ya estás muy relax porque ya 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 la la parte del del inicio del saber cómo se van a manejar las cosas las jugadoras como llegan tratarlas bien es una presión porque representas muchos intereses no nomás de un torneo sino repercutes a todo un estado y y a toda una ciudad entonces tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible porque pensaste en renata zarazúa porque porque fue tú dijiste renata va a dar la sorpresa en jalisco y ya está en cuartos porque pensaste en renar cuando renata primeramente empezó a jugar aquí en jalisco sus primeros pasos de tenis es una jugadora que es de las colomos de niña la gente siempre preguntaba y va a venir renata igual y tú eres un promotor de esas preguntas no es cierto no es cierto que quede grabado que siempre que iba a un club él me montaba que quede renata 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 no 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 es cierto y obviamente que sabíamos que renata iba a venir pero como te lo pidió el papá a ver platícale a la gente como se pide jugar como como director de un torneo te hablan diferentes papás coaches representantes de jugadoras pidiendo lugares para para entrar en forma directa y bueno así es como hicimos contactos con tantas jugadoras de tantos países pidiendo la oportunidad pero afortunadamente decidimos por dos grandes mexicanas juliana y renata y bueno en esta ocasión renata está ya en la tercera ronda claro cuál es de final bueno gustavo la verdad es de que te ves bien rosagante ya perfumado relajado acá muy nice pero la verdad valió la pena hacer todo esto porque esto va en serio Gustavo Santos Coy cambió la ruta de Jalisco faltaba un líder faltaba un líder llegó el líder y finalmente el tenis en Jalisco ya siente la fuerza del tenis mundial enhorabuena y esto va en serio gracias de nada corte